con un alcalde distrital de Lima Norte, de San Martín de Porres, que es uno de los distritos más antiguos de esa parte de nuestra capital, pero de los más grandes, porque es el segundo distrito del Perú que pasa del millón de habitantes. Señor alcalde Cifuentes, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muchas gracias, bueno, gracias por la invitación y bueno, para poder informarles un poco la situación de cómo hemos encontrado el distrito y bueno, las perspectivas también y los objetivos que tenemos como gestión y sobre todo en estos próximos 100 días. Ahora, hay dos tareas urgentes que tuvo que asumir desde el primer día. Uno es el recojo de la basura, que siempre después de él, primero de enero, genera problemas en algunos distritos y el segundo tiene que ver con las quejas de muchos sanmartinianos sobre la delincuencia. Explíquenos qué ha hecho usted en los escasos ocho días que lleva en funciones. Sí, bueno, en realidad, solo el primer día hemos recogido más de mil toneladas de basura, mil toneladas. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Contrataron a gente complementaria? ¿Había un presupuesto especial? En realidad, tuvimos que organizarnos con la empresa de recojo de basura, es una empresa, hay que decirlo, es una empresa, que sepan todos los vecinos, que es una empresa a la cual hemos heredado. Tienen un convenio, un contrato, Repersa. Repersa, es una empresa que ha venido trabajando con la gestión anterior, que tiene todavía algunos meses de contrato, y con ellos pues tomamos las acciones previas para poder medianamente organizarnos. ¿Y por qué se había acumulado tanta cantidad de basura en el distrito? Es que, bueno, por las fiestas siempre ocurre eso, eso es por un lado. Normalmente San Martín de Puebla recoge un poco más de 800 toneladas, pero por ser fiestas, más de mil. Había que tomar los planes de contingencia que, personalmente, yo he estado coordinando y sobre todo supervisando. Solo en la zona de Caquetá, el gran emporio comercial del mercado de Caquetá, se recogieron más de 30 toneladas. 30 toneladas. Hay un tema ahí que, si bien es cierto, hay que corregir con la actual empresa para mejorar el sistema de recojo de basura, que, como digo, es una empresa que viene desde la gestión anterior, pero además también yo he supervisado personalmente que a veces se recoge la basura y a las dos horas el vecino vuelve a arrojar los residuos sólidos y la basura. Vamos a salir desde la próxima semana a hacer una campaña muy intensiva de sensibilización con los vecinos en cuanto a los horarios de arrojo de basura y que ellos puedan cumplir con eso porque cuesta mucho limpiar la ciudad. Personalmente estamos haciendo los esfuerzos para poder mejorar, pero también, y aquí aprovechar la invitación para poder también difundir esta campaña de tener la ciudad limpia. Bueno, ojalá que sea exitosa la campaña. El otro gran tema en su distrito y en muchos otros del Perú es la delincuencia. Recibimos acá todos los días quejas de un sentimiento de inseguridad que se ha acentuado y al mismo tiempo de impunidad que lleva hasta que ni siquiera se quieran presentar denuncias. Díganos, por favor, qué cosa va a hacer usted para combatir este flagelo. En realidad, a veces algunas autoridades culpan mucho a la policía y con razón sobre este tema, pero hay que también las nuevas autoridades y sobre todo ahora que tenemos nosotros los nuevos políticos tratar de transparentar y tratar de ser eficientes y darle un nuevo rostro a la política y sobre todo a los vecinos y en este caso de San Martín. Es que quien preside el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en todos los distritos, el CODISEC, es el alcalde. Es el encargado de reunir a todos los agentes de seguridad mensualmente y además ir haciendo el seguimiento de las metas. Todos saben en todos los distritos cuáles son los puntos críticos de delincuencia, donde les roban los celulares, las carteras. El diagnóstico lo tenemos claro porque ya se conoce. Y sobre eso, ¿qué estrategia se va a aplicar para poder neutralizar al menos el avance de la delincuencia? Por supuesto, ya hemos coordinado con algunos comisarios, aún nos faltan algunos porque algunos van a ser relevados, vienen sus relevos en unos días, y poder articular y seguir y hacerle seguimiento a esos planes que todos conocemos, todos saben dónde hay robos, dónde hay asaltos, dónde están los puntos críticos, hay un mapa del delito, pero nadie hace nada. El primer vecino de la ciudad, que es el alcalde, debe hacer seguimiento en las reuniones del CODISEC, pero a veces no se hace. Mandan a algún funcionario, a veces hay un divorcio entre la policía y el serenazgo, la articulación entre vecinos, serenazgo y policía, no funciona personalmente, voy a hacerle seguimiento. Y así como hace unos días acudí al llamado, a la alerta de unos vecinos que identificaron a un violador personalmente, voy a hacerle seguimiento a esto porque los alcaldes, disculpen lo que voy a decir, criollamente no pueden sacar cuerpo de esta situación, son los primeros vecinos de la ciudad y tienen también que involucrarse y articular, así como también hay a veces muchas bandas criminales, en algunos distritos, San Martín también es uno de ellos, y llega a la policía y hace operativos de uno o dos días, pero después todo vuelve a lo mismo. Es un despliegue policial increíble, o dicen estado de emergencia. Señor alcalde, el tiempo corre, yo quiero preguntarle también sobre otro tema que tiene que ver con la estación veraniega, no hay clases en esta época del año y muchas familias con pocos recursos, cuyos padres tienen que salir de la casa, no tienen actividades para que sus hijos e hijas pasen un verano útil. ¿Qué ofrece la municipalidad? Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros tenemos unos talleres de arte que han empezado hoy día, que son gratuitos. Jamás en la historia de San Martín de Porres han dado cursos de arte, de pintura, de actuación, de baile gratuitos. Los de arte son gratuitos, y los de deporte son un costo casi que está por la mitad del promedio, es un costo social para todos los vecinos que también han empezado desde disciplinas que no han sido muy difundidas, como la lucha, el karate, el taekwondo, y que San Martín tiene enormes, gente muy capacitada en el tema, por ejemplo, de la lucha, tenemos Mario Molina, que es uno de nuestros profesores, ha sido cuatro veces campeón panamericano, dos veces campeón sudamericano y medallista olímpico. Bueno, son muy buenas iniciativas, si alguien quiere inscribirse en esos talleres o esos cursos de deportes, hay que llamar a la municipalidad. Así es. Número telefónico. Así es. En realidad, pueden acercarse tanto al Maitacapac, y a ver, les vamos a... Están en nuestras redes sociales, el número telefónico. En nuestras redes sociales o si no, en el Maitacapac directamente. En el Maitacapac directamente, en la misma municipalidad, les vamos a dar todos los informes respectivos. Es muy importante para las familias, Carlos, poder hacer que los niños aprovechen el tiempo, porque lo otro es condenarlos verdaderamente a pasar un verano en perjuicio. Sí, el número 200-25-57. 200-200-2507. Así es. Y el 950-19-2894. 28-94. Repito, este número celular, si quieren inscribir a sus hijos en los talleres de artes o de actividades deportivas, 950-19-28-04. Los de arte, las vacantes ya están cerradas. Sin embargo, la otra semana vamos a volver a aperturar. Deportes de arte. Así es. Profesores de arte, y también artistas que tienen también verano. 1.280 alumnos en cuatro horas. En cuatro horas. Ojalá que realmente tengan una magnífica actividad. Y muchas gracias por su presencia acá, señor alcalde. Muchas gracias por la invitación. Repito que usted ha sido elegido por APP, creo, ¿no? No, por Podemos Perú. Podemos Perú. Podemos. Alcalde de San Martín de Porres. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenos días. Quédense con RPP.